Yo lo que te puedo dar es información clínica con respecto a la mamá que ha estado internada hasta el día de hoy en la guardia del hospital, ya ha pasado al centro de salud mental, está obviamente en tratamiento con las psicólogas y con las psiquiatras, en cuanto a su estado clínico es bueno, pero bueno, de ahí en más desconozco la evaluación que pueden haber hecho los psiquiatras y los psicólogos, puesto que está en tratamiento a partir del día de hoy en el centro de salud mental. Mientras estuvo en el hospital, ¿cómo se comportó? ¿Fue medicada de alguna manera? ¿Cómo fue atendida? Clínicamente ha estado hidratándose como para que se mantenga bien hidratada y con tratamiento psicológico, así que bueno, ahora se está a la espera de los resultados de las evaluaciones de los diferentes equipos. ¿Es un caso para seguir tratando de que seguramente se van a juntar por ahí a charlar con el grupo médico? Sí, esto requiere un tipo de tratamiento especial y como en el servicio de salud mental, bueno, hay un equipo multidisciplinario conformado por diferentes especialidades médicas y no médicos, asistentes sociales, terapeutas de diferente tipo que bueno, lo evaluarán y harán un tratamiento multidisciplinario de acuerdo a como lo requiere el caso. En lo que tiene que ver con su estadía en el centro de salud mental, ¿no se sabe, digamos, por cuánto tiempo será y demás? No, no, no sabemos verdaderamente, va a depender de la evolución, lo que sí que para que una persona ingrese a un centro de salud mental tiene que tener la autorización de la misma persona o de algún familiar, en este caso se obtuvo la autorización para su internación en el centro de salud mental, tanto por parte de ella como por familiares. Gracias.